Viejo por fin, viejo No nos puede tardar tanto una pizza, querido Bueno, se demoró Tiene un servicio de poronga No, no, se demoró De poronga es el servicio No, pará, 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 poronga se va a salir así Se demoró, se demoró, aparte No se demoró nada Vino en 10, no vino en 10, vino en 20, no vino en 20 Vino en 30, no vino en 30 ¿Qué venís querido? Arriba una tortuga, ¿de dónde poronga la traes? ¿No te gusta Cerati? Me encanta Cerati ¿Y qué decías Cerati? ¿Qué decías Cerati? No sé, decías muchas cosas Cerati Tarda en llegar y al final Al final Al recompensa Son 250 Te tengo que avisar Yo avisé que pagaba con 500 No, dame la pizza Pará, porque la pizza me la cobro a mí Si no, no te doy una mierda y listo Listo Dame, dale Recompensa en la concha de tu hermana vas a tener Recompensa en la concha de tu hermana Ya 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 Ya